Y bueno chicos, en este video les voy a enseñar algo muy importante que todos ustedes deben checar No importa si su iPhone es un iPhone 4, un iPhone 11 El iPhone que ustedes tengan es muy importante que chequen este video Y que vean realmente las cosas que pueden pasar y como solucionarla Ok, vamos a empezar rápidamente con este video Y lo que les voy a enseñar el día de hoy es a proteger un poquito más su privacidad de su dispositivo y de su persona también Porque muchas de las veces los iPhone son rastreables o cualquier tipo de teléfono es rastreable En esta ocasión lo que les voy a enseñar es como saber si tu teléfono está siendo intervenido Por lo cual que cuando tú marques o te llamen, las llamadas sean grabadas, puedan escuchar las otras personas Para poder acceder a estas funciones lo único que tenemos que hacer es entrar en nuestro dispositivo Entrar a la aplicación y teléfono y vamos a tener que digitar este código o este comando Para que de esta manera se nos abra una especie de menú oculto que como ustedes pueden ver va a aparecer aquí Algo muy importante es que a ustedes les tienes que aparecer todas las opciones al igual que mi que es desactivado Si a ustedes les aparece opciones que digan activado, quiere decir que muy probablemente te están espiando tu dispositivo Te están pues lógicamente checando lo que es el buzón de bolas, llamados, mensajes, cosas así Ustedes me van a decir Bruno y de que me sirve saber que me están rastreando o cosas así Ok, también lo que les traigo es la solución porque vamos a quitar cualquier tipo de rastreo Cualquier tipo de intruso que esté en nuestra red Lo vamos a poder deshabilitar Aquí también vamos a tener que hacer prácticamente lo mismo pero con otro comando Únicamente ustedes chequense que esté todo desactivado Si está desactivado no hay ningún tipo de problema, su dispositivo está totalmente sano Pero si les aparecen opciones activadas como en las llamadas, como en los datos móviles Como por ejemplo en los mensajes de voz guardados que pues se mandan cuando alguien te intenta contactar Vamos a tener que digitar el siguiente comando Este es muy importante que ustedes lo digiten tal cual están viendo en la pantalla Y le vamos a dar marcar Una vez que le damos ahí en marcar vamos a eliminar como quien diría el historial o el caché de este dispositivo Para que lógicamente sea pues ya la comunicación privada Ya nadie esté observando lo que hacemos en nuestro dispositivo Nadie nos esté localizando Nadie esté escuchando las llamadas de nosotros Nadie pueda tener intervenido en nuestro iPhone Esto es algo muy bueno, es un consejo que yo les quiero dar Que la verdad es que yo ya me había enterado de estas cuestiones Y dije oye por qué no hacer un video para enseñarle a toda la gente Si es que tal vez su teléfono esté intervenido Por lo deshabilitar y darse cuenta si es que pues alguien los está espiando por así llamarlo Este video es únicamente con fines pues demostrativos Con fines de que ustedes tengan más seguridad en su dispositivo Con fines de que ustedes aprovechen estas herramientas Para que puedan tener una privacidad muchísimo mejor Así que bien de mi parte eso sería todo Muchísimas gracias por haber visto este video Si les ha gustado y más que nada les ha servido Saben denle like Ponganle a favorito al que hago sugerencia Ponganla en la caja y comentarios Y pues bueno chicos y nada más que eso yo me despido Si yo soy Brunquisea Recuerda tu canal de Apple en español Y nos vemos en un nuevo próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.